El saludo al Día Internacional de la Madre Tierra, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, realizaron una alegre y colorida pasarela de trajes de materiales reciclables en el Paseo Tobal de Boaco. Decidimos buscar a niñas que participaran con vestidos de materiales reciclados, los cuales ellos iban a buscar sus propios materiales y iban a dar un pequeño mensaje sobre la importancia del reciclaje, sobre nuestro Día de la Madre Tierra, nuestra casa común, la importancia de cuidar nuestra Madre Tierra. En esta actividad participaron estudiantes del Centro Escolar Emilio Sobalbarro, quienes con mucho orgullo lucieron vestidos y atuendos fabricados a base de papel periódico, bolsa, cartón y botellas. En esta pasarela se premiaron a los mejores trajes, obteniendo el primer lugar la niñita Azalea Robles, el segundo lugar Freddy García y el tercer lugar Aslid Granados. La verdad que me gusta que participen en estas cosas para cuidar a la Madre Tierra, que la cuiden porque la gente de ahora ya casi no la cuida. Me siento muy orgullosa de haber representado mi sexto grado, que hoy en día debemos de reunirnos para evitar tanta basura en los ríos, mares y calles. Desde el departamento de Huaco, para la crónica TM8, les informó César Almendares. El movimiento deportivo Alexis Arguello, en conjunto al Instituto Nicaragüense de Deportes, en ocasión de celebrar el Día del Deportista Nicaragüense, realizó entrega de reconocimiento a jóvenes que se destacan en las distintas disciplinas deportivas. Que hemos estado celebrando toda la semana del Deportista. El 19, la cereza del pastel fue la eliminatoria departamental de la Copa Alexis Arguello, en Teustepe. Estuvimos entregando material deportivo a todas las academias. Ahora este acto central. Son nuestra máxima gloria deportiva en nuestro departamento. Han puesto el nombre de nuestro departamento Huaco en alto. Han dado a conocer que Huaco sí tiene jugadores de alta calidad. Este evento se celebró en honor al gran Alexis Arguello, el cual se llevó a cabo en el Museo Municipal Arturo Suárez Miranda, donde se contó con la presencia de autoridades departamentales y municipales, familiares y atletas. El esfuerzo que está haciendo el gobierno por apoyar a los deportistas, dando reconocimiento en su momento, e instar a todos los deportistas a que sigan practicando cada uno de los deportes en los cuales estamos participando. Siento muy alegre por ser tomada en cuenta, ¿verdad? Y es un privilegio, ¿verdad? Y agradecemos al comandante y a las personas que decidieron tomar el 19 de abril como el Día del Deportista Nacional, en honor a nuestro máximo ganador y representante a nivel de Nicaragua y fuera del país, Alexis Arguello. Desde el departamento de Huaco para Crónica TN8, les informó César Almendárez. Ese mismo amor que representó...